La del elefante en el salón. Yo creo que en toda Europa hay un problema muy serio de islamismo. Se están produciendo manifestaciones a lo largo y ancho de todo el continente, rechazando no solamente el terrorismo islámico, sino la islamización de Europa, que es un fenómeno que se está produciendo, y que es algo de lo que nadie quiere hablar o que no se aborda con claridad. De hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención en el día de hoy, que lógicamente como todo el mundo hemos seguido esta noticia de modo muy prioritario, pero me he fijado mucho en el lenguaje que se está empleando, porque es muy parecido al lenguaje esterilizador que durante 35 años se ha empleado al respecto de ETA. Aquí se ha producido un atentado, y un atentado que parece haberse efectuado contra algo tan difuso, tan metafísico casi, como la libertad de expresión. Claro, cuando degollaron al soldado inglés en el sur de Londres el año pasado, también era un atentado contra la libertad de expresión, y el 11-S fue un atentado contra libertad de expresión, y el 7 de julio en Londres también, y el 11-M en Madrid fue un atentado contra libertad de expresión. Yo creo que otra vez, de la misma manera que en el caso de ETA durante decenios se nos ha hurtado la dimensión ideológica de qué era lo que sostenía ETA verdaderamente, ese nacionalismo marxista-leninista de forma confesa, y se ha disociado de toda postura ideológica, está pasando un poco lo mismo en el caso del terrorismo islámico. No conocemos las motivaciones de estos terroristas, ni tampoco los fines que persiguen, parece que es que van contra la libertad de expresión. Es decir, que si este semanario en su portada hubiera llevado una errónea valoración de un acontecimiento deportivo, también hubieran entrado a tiros en el semanario. Es un poco de locos. La situación verdadera por la que atraviesa Europa con respecto al islam, en sus relaciones con el islamismo en general, es una lucha, una pelea, una contienda entre barbarie y civilización. No es una pelea entre dos civilizaciones, no es verdad. Es una guerra que hay declarada por parte de la barbarie contra la civilización. Y en la medida en la que nos hagamos los distraídos, en esa medida seremos golpeados. En este momento la situación de Europa es tan trágica como que estos terroristas son gente que no proceden de Siria, que no proceden del Líbano o que no proceden de Irak, que han sido criados en Francia, nacidos y criados en Francia y todavía más, y educados en Francia y todavía más. Es que Europa ahora mismo está exportando terroristas al mundo musulmán. Es decir, la situación es verdaderamente de locos. Es una situación en la cual nos aboca aún hacia el abismo. Es decir, estamos en una situación suicida. Europa se está suicidando. Occidente se está suicidando. Entre otras cosas porque hay un tabú que hemos levantado en torno a este hecho, que es el del multiculturalismo. Un tabú que absolutamente casi nadie en los medios generalistas y en los medios oficiales se atreve a cuestionar porque es la base de la que partimos para empezar a plantearnos todo lo demás. Pero no se puede discutir ese tabú del multiculturalismo, cuando en realidad es una de las causas esenciales de los males que renazan a nuestra civilización. Y ya termino diciendo que hay, desde luego, un enemigo fuera, sin duda ninguna, pero que también hay un enemigo dentro. Y no todo el enemigo de dentro es de procedencia foránea. Es decir, que también tenemos personajes como los Willy Toledos o como personajes arriscados a la izquierda que están por la destrucción de la sociedad occidental. Los de fuera y los de dentro. Leurico. Bueno, yo enlazo...